Nuestro compañero Juan Manuel Fernández. Buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va todo? Muy buen día. Hola, buen día. Así es, estamos en este momento en el estacionamiento del Estad Kempes, donde ustedes pueden ver, ya se han empezado a montar estas carpas que en realidad imitan o son iguales a las que se han instalado detrás del comedor universitario, donde ya funciona un autobag. Esta modalidad que permite vacunar a las personas que tienen movilidad reducida para que puedan ser inoculadas directamente desde el vehículo sin necesidad de que tengan que descender. Ustedes saben que hay entre los grupos de riesgo adultos mayores con movilidad reducida, hay también discapacitados que necesitan, por esto, esta posibilidad para poder acceder a la vacuna sin tantos problemas o delincón que a veces genera mover a una persona mayor que muchas veces tiene dificultades para poder recibir la vacuna. Y particularmente, el centro de convenciones, aquí en la zona noroeste de la ciudad, se ha dado que desde la reja hasta el ingreso del centro de convenciones hay muchos metros. Trasladar a una persona mayor hasta ahí es realmente muy difícil y por eso era una demanda que finalmente a partir del día de hoy veremos que empieza a satisfacerse para esta zona con el autobag instalado aquí. A muy pocos metros del centro de convenciones y por lo tanto, cuando una persona llegue con un turno toreador, porque aquí se vacuna siempre con turno, será ya directamente derivada hasta este lugar donde podrá recibir la vacuna correspondiente. Este centro de vacunación va a tener, nos dicen, una capacidad de aproximadamente mil dosis por día. Por lo tanto, estamos hablando de que ya se empieza a preparar el sistema para una aceleración del ritmo de vacunación acorde con la llegada de mayor cantidad de vacunas. Ustedes están viendo que en este momento está preparando todo, está viniendo el grupo de personas que van a participar del proceso de vacunación y también estuvimos viendo recién, pero se puede decir que son los madrugadores, gente que ya se acercaba hasta este lugar con la idea de recibir la vacuna, pero claro, todavía no era muy factible hacerlo, teniendo en cuenta de que, como ustedes ven, recién está ingresando el personal, aquí hay varias carpas, en algunas de ellas ustedes van a ver que se están montando las computadoras para el sistema de registro de cada uno de los turnos, luego pasan por otra carpa en donde reciben la vacuna y finalmente después es cargado ese dato en el sistema y le otorga el turno para la segunda dosis a las personas que han recibido su primera vacuna. Vamos a ver si Dani me acompaña, vamos a acercarnos a ver si vemos algún vehículo de los que vimos arribar hasta este sector. No, me parece que los han derivado. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Lo cierto es que este centro de vacunación se va a sumar a los que a partir del día de mañana se van a incorporar. Concretamente, un será el Hotel Sheraton, que actualmente se encuentra vacío. A partir de mañana, ahí se montará un centro de vacunación y también el salón del centro de jubilados y de allí en Avenida General Paz y Calle Rejablada, un centro de jubilados que tiene un salón realmente muy grande en donde también se podrán aplicar las dosis de algunas de las vacunas autorizadas. Pero este centro, el de el estacionamiento, el Kempes, es un centro que empieza a funcionar desde el día de hoy, pero bueno, ustedes están viendo. La preparación en este momento está poniendo todo a punto. Esto calculamos que para que la vacunación en este sitio empiece aproximadamente a las 8, 8 y media de la mañana. Las carpas del ejército ya están montadas, todo el sistema ya está preparado y listo. Falta que la gente empiece finalmente a arribar hasta este lugar. Una cuestión importante es que en estos días se recibieron 33.000 dosis de la vacuna Sputnik que ustedes saben es la autorizada para aplicar a mayas de 70 años y por lo tanto se calcula que con esto se podrá dar satisfacción a una demanda creciente entre los adultos mayores. Mientras, bueno, estamos viendo si encontramos algún referente del Ministerio de Salud que nos pudiera dar alguna información adicional respecto de qué va a pasar. Vamos a ver si nos acercamos. Disculpen, perdón. Podríamos conseguir un dato, buen día. ¿Cómo le va? Estamos en vivo. ¿A qué hora van a empezar a vacunar aquí? A las 8 vamos a comenzar aquí. Son personas que están con imposibilidad de movilizarse o dificultad para movilizarse que van a ser derivados del centro de convenciones. Bien, siempre con turno aquí. Con turnos asignados al centro de convenciones con dificultad para movilizarse y de ayer van a ser derivados. Vimos que ya estaba llegando la gente, pero todavía no está todo preparado ni listo. Recién a partir de las 8. Hubo alguna dificultad para la lluvia, pero a las 8 vamos a comenzar. Bueno, ¿qué otros centros se van a habilitar? En el día de hoy, solamente este. ¿Será para mañana el Sheraton y el Salón Iria? En el futuro se van a habilitar otros centros, pero por el momento de hoy, ¿qué? Bien, perfecto. Y si alguien no tiene turno, tiene que esperarlo, no puede acercarse aquí voluntariamente a pesar de que integre a alguno de los grupos de riesgo. Para una mejor organización es por turno. Los pacientes que no tienen turno tienen que esperar ser notificados de su turno. ¿Aquí se aplica la Sputnik? Sputnik. Bueno, muchas gracias. Fue muy amable. Bueno, la información entonces que recién presumíamos, finalmente nos ha sido confirmada. A partir de las 8 de la mañana comienza la vacunación y atentos. Entonces, solamente aquellos que tengan un turno asignado para el centro de convenciones y tengan alguna dificultad de movilidad, entonces podrán pasar por este autobacto que está a muy pocos metros del centro de convenciones y es aquí donde van a recibir la dosis correspondiente de la vacuna contra el COVID-19. Sigan ustedes en estudio.